La Escuela para la Innovación Educativa fue sede del Plenario Rueda, la red universitaria de educación a distancia. Durante dos jornadas, los equipos de gestión trabajaron en espacios de intercambio con el fin de mejorar los sistemas de educación a distancia de las universidades de las que provienen. Se llevó a cabo el primer taller interno sobre arsénico. Este encuentro fue organizado por el Instituto de Estudios Ambientales de la UNCE y contó con la participación de docentes involucrados en las líneas que investigan sobre la remoción del arsénico. En el marco del programa La Facultad a 100 años de la Reforma Universitaria, estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades participaron de una actividad interdisciplinar que incluyó una radio abierta y una muestra artística. Los participantes de esta jornada, provenientes de las carreras de Sociología, Trabajo Social y Educación para la Salud, la Universidad Católica y el Instituto San Jorge se pronunciaron a través de un manifiesto. El gremio de docentes universitarios ADUNCE organizó el foro debate a 10 años de la CREES de Cartagena y a 100 años de la Reforma del 18. Este espacio contó con la presencia del secretario de Relaciones Institucionales de CONADU, Osvaldo Aveluto, y con la adhesión de los centros de estudiantes. A través de conferencias de prensa, el rector Héctor Paz, acompañado por la Comisión de Difusión de Carreras, anunciaron el evento La UNCE Abre Sus Puertas. La actividad se desarrollará los días jueves 7 y viernes 8 de junio en la sede central y está destinada especialmente para que los futuros egresados del nivel secundario conozcan la oferta de carreras y servicios de esta universidad. La Facultad de Ciencias Forestales invita a una nueva edición del Seminario Día Mundial del Ambiente, que se realizará el próximo martes 5 de junio a las 18 en el Paraninfo. Este seminario contará con la presencia del fotógrafo internacional Pablo Sigismondi. Hoy se celebra el Día del Sociólogo. Dialogamos en esta oportunidad con la licenciada Romina Cordero, coordinadora de la carrera de Sociología, acerca de esta fecha y el ejercicio de la profesión. El primero de junio estamos festejando, como todos los años, el Día del Sociólogo, que en realidad es en homenaje a la primera cátedra de Sociología que tiene lugar en la Universidad de Buenos Aires, de la mano del doctor Antonio de Lepián en 1898. Creo que es importante que recordemos la labor que el sociólogo tiene como profesional, no solo dentro de la producción de conocimientos científicos, sino principalmente, me parece, como un profesional que aporta a develar sobre todo lo que son las desigualdades dentro de la estructura de la sociedad. Se trata de una carrera de 5 años para su título de grado, que tiene en la Universidad Nacional de Santiago del Estero ya 32 años de trayectoria. Y este no es un dato menor porque además somos la única carrera del NOA, de las 17 carreras que hoy tenemos en el país. Y nuestros estudiantes tienen la particularidad de que muchos de ellos inician su trayecto en esta carrera, preocupados o interpelados por problemáticas cotidianas. Y a lo largo de la carrera se van enamorando de lo que es el oficio del sociólogo y son ellos quienes contribuyen junto con las propuestas que cada uno de los docentes realizan en el espacio del aula, los que construyen su propio perfil profesional. Por eso no podríamos decir que hay un sociólogo, sino que hay diversos sociólogos según las trayectorias personales dentro del espacio académico, pero fundamentalmente en diálogo con lo que tiene que ver con su historia personal de vida, ¿no?